Bueno compañeritos, entonces dijimos, ácidos nucleicos están hechos por nucleótidos, tanto el ADN como el ARN. El ADN, que es el primero que vamos a ver, y es el más complejo, es la molécula maestra, la que tiene toda tu información. Sin ADN no funciona, bueno no estaría en ningún ser vivo, obviamente, pero si hay un daño al ADN es un daño terrible y muchas veces mortal, porque es el que controla todo y con algo que se descontrole en un ser vivo, corre un peligro de muerte, si no es que se muere definitivamente. Está formado por nucleótidos, y ustedes dirán, ¿qué demonios es un nucleótido? Un nucleótido es un conjunto de tres elementos, pero más bien de tres compuestos, químicamente hablamos de tres compuestos, o de tres unidades, o de tres cosas. Ahí va, primer compuesto, un azúcar, que se llama desoxirribosa, se llama desoxirribosa, desoxirribosa, así se llama ese azúcar. Una base nitrogenada, una sustancia que contiene nitrógeno, que ahorita vamos a ver cuántas son y qué forma tienen. Pueden ser una, una sola, dentro de cuatro que se pueden añadir al ADN, y eso es lo importante del ADN, que puede tener cualquiera de cuatro diferentes bases nitrogenadas que vamos a ver a continuación. Y otro compuesto que se llama grupo fosfato, entonces, cada nucleótido es una molécula grandota que está hecha de tres moleculitas chiquitas, azúcar desoxirribosa, alguna de las cuatro bases nitrogenadas que vamos a ver a continuación, y el grupo fosfato. Cada nucleótido y una, y una cadena de ADN puede tener millones y millones de nucleótidos, ¿sí? ¿Está claro? Una sola cadena, una sola molécula de ADN puede tener millones y millones de nucleótidos. Cada nucleótido tiene tres, estos tres componentes, azúcar llamada desoxirribosa, por eso se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. Un compuesto que de manera general se llama base nitrogenada, ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esas bases. Y un grupo fosfato, una sustancia que tiene fósforo en el medio, en el centro, y alrededor tiene cuatro átomos de fósforo, digo cuatro átomos de oxígeno, perdón. Fósforo al centro, y cuatro oxígenos alrededor. Los nucleótidos del ADN presentan tres componentes que se pueden distinguir en esta figura. Este es un nucleótido, este es otro, este es otro, y este es otro. Aquí tenemos cuatro nucleótidos. Cada uno tiene un grupo fosfato, este que está aquí, una azúcar desoxirribosa, esta que está acá, y alguna de estas cuatro bases. Por ejemplo, este nucleótido, el que usan como ejemplo aquí en esta publicación de Pearson Education, empresa para la cual trabajé, verdad, algunos años. Este nucleótido tiene grupo fosfato, su azúcar, que es la desoxirribosa, que está, en este caso, está unido a una base nitrogenada, base nitrogenada, miren cómo tiene nitrógeno por todos lados. Esas letras N son nitrógenos. Entonces, esos, en ese caso, está unida a una base que se llama guanina. Este otro nucleótido está unido a otra base que se llama citosina. Vean, esta es una base de anillo doble. Este es un anillo sencillo, bueno. Este otro nucleótido está unido a una base que se llama adenina. Y este otro nucleótido está unido a una base que se llama timina. Como pueden ver, la diferencia entre un nucleótido y otro es, ¿qué tipo de base lo conforma? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Tenemos cuatro nucleótidos distintos porque es distinta la base nitrogenada de cada uno de ellos. Timina, adenina, citosina y guanina. Timina, adenina, citosina y guanina. La adenina y la guanina son anillos dobles. Uno, dos. Uno, uno aquí, dos acá. Y la citosina y la timina son anillos sencillos. Entonces dice ahí nuestro apunte. Entonces, el nucleótido es la unidad básica del ADN y también del ARN. Millones de nucleótidos forman la molécula completa. El ADN es gigantesco. Una molécula enorme, enorme, que podría, podría esta, esta molécula, tener una longitud gigantesca. Gigantesca. Entonces, compañeros, el ADN del ser humano, tiene aproximadamente, aproximadamente, unos... Cien mil millones de kilómetros. Si lo sacáramos y lo desenrolláramos todo, tenemos 23 cromosomas. Cada cromosoma tiene millones y millones, tres mil doscientos millones de pares de bases. En total, esas tres mil doscientos millones de bases, de pares de bases, pueden, extendidas, tener una longitud de cien mil millones de kilómetros. ¿Cómo ven? Nada más que ustedes dirán, entonces, ¿cómo es que tenemos tanto ADN en nuestro interior? Lo que pasa es que está súper, súper condensado. Súper, súper condensado. Por eso cabe. ¿Cómo ven? Bueno. Luego, compañeritos, ahí está, miren. Los nucleótidos son biomoléculas pequeñas que realizan cuatro funciones imprescindibles. Es decir, que no se puede prescindir de ellas. Es decir, que no pueden dejar de hacerse, porque si se dejan de hacer, pues, ya, si se dejan de hacer, pues, el ser humano muere. ¿Sale? Muere y ya no... Y ya, y porque, pues, deja de funcionar todo lo que el ADN controla. Y ahí van las cuatro funciones que hacen los nucleótidos. Primera función. Trans... Ayuda a las enzimas a realizar sus funciones. Las enzimas son las proteínas que regulan toda la actividad del cuerpo humano. Número dos. Número dos. Estaba espantando un malvado gato aquí que se le... El ADN ya como se le volvió loco. Dos. Transfieren energía a otras moléculas. Como tienen fósforo, acuérdense que el fósforo es explosivo. Que el fósforo libera energía. Entonces, transfiere energía a otras moléculas. ¿Sí? Al ADP, por ejemplo. Son mensajeros químicos dentro y fuera de la célula. Llevan señales. Llevan información. Por eso se llaman mensajeros químicos dentro y fuera de la célula. Cuatro. Son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Y lo que estamos viendo, ¿no? Y dentro de los nucleótidos dijimos, hay cuatro... Pueden existir cuatro bases nitrogenadas. Cuatro compuestos. Timina, adenina, guanina y citosina. Las bases nitrogenadas son cuatro y forman estructuras cerradas en forma de anillos simples o dobles. Dos pertenecen a unas sustancias llamadas purinas y otras dos a las pirimidinas. Pirimidinas. Purinas son las de anillo doble. Adenina y guanina. Y pirimidinas son las de anillo sencillo. Timina y citosina. Apréndanselas, por favor. Adenina y guanina, purinas. Timina y citosina. Del grupo de unas sustancias que se llaman de manera general, pirimidinas. Es como los seres humanos. Hay muchos que se apellidan Pérez, ¿no? Entonces, pues del grupo de los Pérez, pues tenemos a Irene Pérez, a María Pérez, a Juan Pérez, etc. ¿Sí? Así igual los compuestos, también se clasifican por familias. Una familia se llama purinas y está ahí representada por adenina y guanina. Y la otra familia se llama pirimidinas, que están representadas por timina y citosina. Bueno, pues son las cuatro bases del ADN. Y ahí nos lo está reiterando. Las purinas se llaman adenina y guanina. Las pirimidinas se llaman timina y citosina. Y ahí se vuelven a ver otra vez. Ya unidas, formando nucleótidos con su desoxirribosa y su grupo fosfato. Citosina con su desoxirribosa y su grupo fosfato. Guanina con su desoxirribosa y su grupo fosfato. Timina con su desoxirribosa y su grupo fosfato. ¿Sí o no? Fosfato, desoxirribosa y timina. En el ADN se presentan la adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN se presentan la adenina, la guanina, la citosina y una prima hermana de la timina que se llama uracilo. Uracilo, un compuesto diferente que se llama uracilo. El uracilo es exclusivo del ARN y es una pirimidina. Por eso sustituye la timina que también lo es. Hay una pequeña diferencia entre timina y el uracilo. Por eso no se le pudo llamar también timina. Era un compuesto diferente. Y se le llamó uracilo. Bueno, a ver si uracilo comprenden porque luego se hacen bolas. Entonces el uracilo está en el ARN, mientras que la timina está en el ADN. Ok, los vimos de manera general, ¿verdad? Y ahora los vamos a ver cada uno por separado. Primero el ADN y luego el ARN. Sale. ADN se llama ácido desoxirribonucleico. No es tan difícil. Desoxirribonucleico, 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 desoxirribonucleico. Bueno, el ácido desoxirribonucleico es uno de los dos ácidos nucleicos. Sus siglas significan ácido desoxirribonucleico, ADN. Es la molécula más grande que existe en los seres vivos. También lo pueden encontrar como DNA. Porque así los gringos, así lo... En su gramática inversa, así lo... Lo... ¿cómo se llama? Lo abrevian. ¿Sí? DNA. Teoxirribonucleic ácido. ¿Ok? En el ADN se encuentra la información genética de todos los individuos. Todos los individuos. Todos los individuos. Todos, 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 todos. Es todos. Desde las bacterias hasta los seres humanos. Los dinosaurios tenían ARN. Los insectos tienen las plantas. Los virus. Hay virus de ADN y de ARN. Incluyendo el COVID. ¿Cómo ven? El COVID es un carajo. Otro virus. ¿Sí? Es un... Es... 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 es parte de... Y no es el único... El COVID no es el único virus de ese tipo que hay. Del tipo coronavirus. Si no hay una extensa familia de virus. Como por ejemplo... El sin... el sin... El virus... Del síndrome respiratorio de Oriente Medio. También. También es parte de los coronavirus. También hay otro que se llama SARS. Síndrome respiratorio agudo severo. El virus del síndrome respiratorio... Agudo severo. Y estos virus... Todos. Coronavirus son virus de ARN. ARN virus se llaman. Pero bueno, aquí estamos con el ADN. Es la molécula más grande que existe en los seres vivos. No hay más grande. Ya vieron cuánto mide extendida. En el ADN se encuentra la información genética de todos los individuos. Todos. Toda la información genética. Es enorme la información genética. Sí. El más pequeñito lunar que te salga en tu pielecita. Ahí en medio de... De este... De tus brazos. En tu cuello. Donde... Donde salga un lunarcito. Ese ya estaba siendo parte de tu información genética. Cada una de tus 50 mil millones de células. Tiene información genética. El color. La textura. Lo grueso. Lo resistente. La resistencia que tengas tú a enfermedades. Tus alergias. Hasta el temperamento. ¿Sí? Algunas enfermedades. Por ejemplo. Inclusive mentales. Como la depresión. Como... Como este... ¿Qué más? La esquizofrenia. Y todo eso. Está... Es porque hay un ADN que no está en orden en el cerebro. Y no produce ciertos neurotransmisores en cantidad adecuada. Y entonces el ser humano empieza a padecer enfermedades mentales. Fíjate. No solamente enfermedades corporales. Sino también mentales. Empiezan a tener alucinaciones. Los esquizofrénicos. Etcétera. Y todo eso porque el ADN lo controla todo. Absolutamente todo. Cada cuánto respiras. Cada cuánto ingresa de aire a tus pulmones. Cada cuándo... Cada cuánto este... Cada cuánto late tu corazón. Con qué potencia. Si vas a desarrollar músculo rápidamente. Si no lo vas a hacer. Si tus huesos son... Son más anchos. Tu estatura. Tu complexión. Si estás acuerpada. Si no lo estás. Si tu nariz es así como de... Como... Como de modelo. O es así como la mía toda fea. ¿No? Si tus ojos son grandes o chiquitos. En fin. Todo está en el ADN. Lo de adentro y lo de afuera. El ADN forma los cromosomas. Y ahí en estas estructuras se encuentra el material genético de todos los seres vivos. Están viendo la foto al microscopio electrónico de barrido 3D. De un cromosoma. De un cromosoma. Ahí está el ADN. Ahí se empaqueta. Ese cromosoma tiene millones, millones de moléculas de ADN. Miles de millones de nucleótidos. Ahí está otra representación. Esa es una representación. Esa es como un dibujo tridimensional. Ok. El ADN está formado por nucleótidos. Recordar que cada nucleótido se forma por tres elementos. Ácido fosfórico. Azúcar desoxirribosa. Y alguna de las cuatro bases nitrogenadas. Citosina, adenina, timina y guanina. Citosina, adenina, timina y guanina. Timina, guanina, citosina, adenina. Como las quieran decir en el orden que las quieran decir. No importa el chiste que son cuatro. Y son propias del ácido desoxirribonucleico. Para repasar. Las bases nitrogenadas del ADN son cuatro. Adenina. Timina. Citosina, citosina y guanina. Adenina, timina, citosina y guanina. Eso es lo que hace diferente. 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 A cada ser humano. ¿Qué bases nitrogenadas tiene? ¿En qué orden? ¿Cómo están repartidas dentro de su ADN? Si una persona tiene más adenina que timina, va a ser diferente a otra persona que tenga más citosina que guanina. O que la tenga acomodada en otro lugar dentro de sus cromosomas, en su ADN. Eso es lo que nos hace diferentes compañero. Lo que te hace diferente a tus papás, pero también en una parte parecido a tus papás. Es que compartes cierta información, pero como ya se combinó con la de tu mamá, ya no eres ni idéntico a tu papá, ni idéntico a tu mamá. Se transfirieron sus adeninas, su timina, su citosina y su guanina, papá y mamá a través de las células sexuales. 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá se unen, se juntan, se recombinan, hacen ahí diferentes combinaciones dentro del nuevo individuo. Y entonces ya nace un nuevo ser con características propias, pero siempre con sus bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, en un orden específico para cada ser vivo. Cada ser vivo tiene un código genético único, irrepetible. Su alma está en su código genético. No hay dos seres humanos y jamás ha habido y jamás va a haber idénticos en todo. Pueden estar muy parecido, como en el caso de los gemelos perfectos, gemelos unitelvinos. Pero no son idénticos. Y no solamente por fuera, por dentro que es lo más importante. Si por fuera vemos unas 20 características, digamos, color de piel, tamaño, textura de la piel, color de ojos, tamaño de ojos, etc. Si por fuera vemos eso, compañeros, por dentro somos infinitamente diferentes a los demás. Tipo de sangre, susceptibles a ciertos componentes alergénicos, resistentes a ciertas enfermedades, el temperamento. Temperamento, ¿sí? Temperamento que ya se nace con él. En fin, todo es gracias a cómo se acomodan las bases nitrogenadas. Son las mismas en todos los seres vivos, pero depende de la cantidad de bases que haya y del orden que lleven. Por eso unos pueden ser chaparritos, morenitos, gorditos, cachetones, nariz chata. Y otros pueden ser altos, esbeltos, nariz recta, ojos de color. ¿Es la misma información genética? Sí es la misma información genética, pero está acomodada de manera diferente. Y de ahí salen las diferencias también entre los seres vivos. Es maravilloso y por eso se le llama que esta es la información genética, información química exclusiva que le va a dar sus características a cada ser vivo. Continuamos. Muy bonito.